En la puerta de Saint-Club, 80 corredores toman la salida para disputar una prueba de 140 kilómetros. La carrera alrededor de París, que se compone de cuatro vueltas por los bulevares exteriores. Resulta vencedor el belga André de Kler, que escapando de sus perseguidores, efectúa triunfalmente su recorrido con dos minutos y 18 segundos de ventaja a un promedio de más de 31 kilómetros por hora.